Pasado el mediodía de este viernes, personal que labora en oficinas centrales de la Secretaría de Salud en Chautempan fue evacuado ante un llamado de emergencia por la presencia de olor a gas LP. Después de que una brigada interna activó la alerta, alrededor de 400 trabajadores abandonaron el inmueble para evitar riesgos. De inmediato notificaron a los cuerpos de seguridad y protección civil. Al lugar, arribaron la estación de bomberos y la Coordinación Estatal de Protección Civil para inspeccionar el edificio y descartar una contingencia mayor. En la verificación fue necesario emplear un explosímetro, aparato detector de gases combustibles, y tras una minuciosa revisión no se encontró alguna fuga. El coordinador estatal, Joaquín Pluma Morales, destacó que la evacuación se aplicó de forma segura y en orden por parte de los trabajadores de la CESA. El edificio no cuenta con instalaciones de gas, entonces vemos de dónde sería el problema que se suscitó. ¿Fue un olor solamente? Nada más. ¿Actuaron con base a los protocolos de protección todo el personal que elabora? Definitivamente, así es, por eso estamos aquí, estamos aquí en la calle y bueno, ahorita estamos haciendo la revisión correspondiente. Adán Orales, Ahora Noticias.